19 de marzo 19 de marzo Para un baile me invitaron A la población de los A la población de los En sus fiestas patronales Sus muchachas tan bonitas Con su belleza adornaban Y bajo el cielo Lleros que paseaban por la calle Con sonrisas de alegría Y perfume de sabana Y al despuntar la mañana Con aire de una parranda Cantándole a las muchachas En el oro rosa me encontraba Y entre palos de agua ardiente La vida feliz pasaba Música Y un lunes por la mañana Y un lunes por la mañana Principio de la semana Se despidieron mis ojos Se despidieron mis ojos De ese lindo panorama Recordando con cariño Yaya, pueblo y sabana Llanero muere cantando Aunque esté penando el alma Soy nacido en el apure Cantor de la tierra llana Y mañana cuando muera No me lloren mis paisanos Que me enterren Que en Arauca Sombras de un matapano Y que la espuma del río Traiga recuerdos de mano Música 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 Gracias por ver el video.